Bueno, gracias Bernardo, muchas gracias a todos por estar acá, gracias a la organización, que no hay nadie acá, pero bueno, gracias igual. Bueno, el curso va a ser sobre, tomando como la optimización como rama, como excusa para mostrar algunos, no, varios ejemplos y aplicaciones donde se usa la optimización en un montón de distintas ramas de matemática y también de, bueno, yo qué sé, cosas que ustedes pueden ver en los celulares, en las aplicaciones todos los días, así que voy a tratar de ir mezclando un poco de las dos cosas. Entonces, básicamente la estructura va a ser que voy a hablar de optimización por un lado, sobre qué es, qué tipo de cosas se pueden decir, qué tipo de algoritmos se pueden hacer y por otro lado, sobre aplicaciones, en principio, no atadas a las cosas de, no atadas directamente a las cosas de la teoría y algoritmos que voy a decir, van a ir como salpicadas porque, bueno, justamente eso, es como una excusa para mostrar las aplicaciones. Entonces, este, ¿qué más quería decir antes? Bueno, no importa. Vamos a empezar, vamos a introducir algunas cosas. A parte de todo esto, estamos haciendo... A parte de todo esto, estamos haciendo... Acá está prendido. Ahí sí. Capaz que sea falso contacto o algo. Ahí bien. Bien. Le decía entonces que voy a probablemente decir más cosas de las que escriba. Bueno, para empezar, ¿qué es un problema de optimización? La función básicamente es encontrar el mínimo de una función sobre un conjunto. Y la variabilidad de posibles funciones y posibles propiedades que le podemos pedir a la función y la variabilidad de estructura que podemos pedir en el espacio X va a dar lugar a cosas bastante distintas de las que voy a tratar de comentar por lo menos un par. Entonces, tenemos una función de un determinado conjunto en R y queremos hallar su mínimo. Muchas veces lo interesante no es hallar estrictamente el mínimo, sino hallar dónde se minimiza. Y eso lo escribimos, digamos, así. Aquí es el argmin, o sea, en el lugar donde se minimiza de todos estos, de todo lo del conjunto X, el lugar donde se minimiza la función f de X. Hay algunos problemas donde nos interesa el mínimo, hay algunos problemas donde nos interesa en qué lugar se minimiza. Bueno, y el conjunto X es lo que muchas veces decimos que son las restricciones de la optimización. Por ejemplo, vamos a decir que, ejemplo tonto, mínimo en X positivo. Este lo escribimos así, como las restricciones de la optimización. O sea, el conjunto X es el conjunto de los números positivos. Las restricciones esas muchas veces las vamos a poner en forma de conjunto. Bueno, ¿y qué puede pasar? Puede pasar que F puede ser diferenciable o no. Puede ser convexa o no. El conjunto X también puede ser convexo o no. El conjunto X puede ser una variedad diferenciable. El conjunto X puede ser un espacio de dimensión infinita. O no, puede ser de dimensión infinita. Puede ser RN, puede ser un subconjunto de RN. Pueden pasar un montón de cosas que dan lugar claramente a estrategias y a problemas completamente distintos. Algunos ejemplos que sí conocen, digamos. Antes de pasar a ejemplos que quizás no conozcan. Bueno, todos han trabajado en algún momento con algún problema de optimización en los cursos de cálculo, digamos. Encontrar la caja de volumen máximo con ciertas restricciones sobre el área o ese tipo de cosas. O encontrar el rectángulo de área máxima que queda inscrito en la mitad de una circunferencia. Bueno, en este caso, por ejemplo, lo que nos interesa, si lo que nos interesa es el área o el rectángulo, nos interesa esto. Si nos interesa cuál es el rectángulo, nos interesa esto. Esos son los tipos de problemas que nos pueden surgir. Bueno, todos esos problemas ya los conocemos. No voy a dar ejemplos sobre eso. Hay otros ejemplos que conocen que son mínimos cuadrados. Mínimos cuadrados que es básicamente minimizar. Dada una matriz A y un vector B, minimizar, pongamos esto así, AX menos B, la norma de AX menos B. Eso surge en un montón de lados, quizás surja en alguna otra aplicación que voy a comentar. Y otro ejemplo que aparece bastante es la proyección sobre un conjunto. Porque llamamosle P a la función proyección, o sea que P va, digamos, de R, N a X. Que es la que hace lo siguiente. La proyección de un elemento Z es el elemento de X que está más cerca de Z. Dibujo. Acá está X, acá está Z. La proyección es eso. Entonces es el conjunto, el punto de X que está más cerca de Z. Eso lo ponemos así. Es el lugar donde se minimiza la distancia al conjunto. O sea que es el X del conjunto que hace esta distancia lo más chica posible. ¿Está bien? Es otro problema de optimización. Bien. Bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un poco de teoría del estilo de, por ejemplo, condiciones de optimalidad y alguna de esas cosas. Vamos a ver algunos algoritmos básicos. Tipo, bueno, ¿qué es lo que a uno se le ocurriría hacer para resolver este problema? Por ejemplo, para resolver un problema un poco más general. Y lo que les decía, vamos a ver un montón de aplicaciones. Entonces, sé que acá hay gente que le gustan los grafos, que le gusta el álgebra, que le gusta la estadística. ¿Qué más veo por ahí? Allá veo estadística de vuelta. Vamos a ver ejemplos de física, de estadística, de álgebra, de las cosas nuevas, tipo de Machine Learning, ese tipo de cosas. Bueno, hay cosas que van a ir surgiendo. Entonces, empecemos. Antes que nada, un comentario sobre los límites de qué se puede resolver hoy en día en el siguiente sentido. Durante mucho tiempo, la función f y el conjunto de restricciones puede ser lo que se llama lineal. Es decir, que f es una función lineal y que el conjunto x está dado por igualdades o desigualdades lineales. Esos son los que se llaman problemas lineales y esos se saben resolver desde hace bastante tiempo. Durante mucho tiempo se pensó que ese era el límite, que se podían resolver los problemas lineales y que el resto no. Pero eso cambió. Hoy en día, el límite, digamos, entre lo que se puede resolver y lo que no se puede resolver, no lo que no se puede resolver, digamos. Pero si vos decís, tengo un problema que tiene estas características y yo te respondo, sí, eso lo puedo resolver, es la convexidad. O sea, si tenés una función que es convexa y un conjunto que es convexo, yo te digo que eso lo puedo resolver. No me digas nada más de la función, no me digas nada más del conjunto, eso lo puedo resolver. Eso ha ido cambiando con los años, como les decía. Bien, entonces, ¿cómo estamos? Ustedes párenme porque si no, nos embolamos un poco. Entonces, vamos a empezar con un ejemplo. Les decía, voy a ir salpicando el curso con ejemplos. Muchas veces los ejemplos nos van a llevar bastante tiempo porque son lo más interesante. Y vamos a empezar por uno de ellos. Después vamos a hacer un poco de teoría y después vamos a hacer otro ejemplo. Ese ejemplo uno es el problema de valores propios. O de valores y vectores propios. Entonces, tenemos una matriz A. Voy a anotar las matrices así, como que están en... Vamos a hacer una matriz cuadrada de n por n. Vamos a anotar así. Tenemos una matriz simétrica. Y queremos encontrar los valores propios y los vectores propios, si quieren. Valores y vectores propios, ¿todo el mundo? Bien. La definición es sencilla. Todo el mundo puede trabajar con eso. Pero para una computadora, para hallar los valores y los vectores propios, en general, uno lo hace, digamos, pone ahí en su lenguaje de programación favorito que le calcule los valores propios y aparecen. Bueno, detrás de eso hay un montón de cosas, muchas de las cuales son recientes. O sea, los algoritmos para calcular los valores propios se sabe que funcionan bien o mal o más o menos en los últimos años, en los últimos pocos años, en la última década. Entonces, vamos a ver cómo podemos plantear esto como un problema de optimización y cuáles son algunos algoritmos que... No voy a hablar de los algoritmos que se usan, pero sí cómo se puede plantear esto como un problema de optimización, que eso da lugar a algunos algoritmos que se usan. Entonces, ¿cómo iba a empezar esto? Entonces, el problema es encontrar los... Vamos a escribir eso, el problema. Los valores y o vectores propios. Bueno, entonces, hay una opción que es directo de la definición. O sea, agarrás la matriz, calculás el polinomio característico y hallás las raíces. Ahí hay varias cosas que dije muy rápido y que cuando uno se pone a pensar, en realidad hay que ir un poco más lento. Calcular el polinomio característico no es tan sencillo. Y hallar las raíces del polinomio característico es mucho más difícil. Después vamos a tener un par de charlas sobre esto. Creo que Fede va a hablar un poco... No sé, pero hallar raíces, en general, es un problema que no está resuelto para nada. Y más aún, en este caso particular, el problema de valores propios es muy inestable cuando se toma ese punto de vista. Es decir, si calculás el polinomio característico y hallás las raíces y cambiás un poquitito uno de los coeficientes, entonces te da lugar a raíces completamente distintas. Y típicamente, cuando uno hace cuentas en las computadoras, tiene pequeños errores. Entonces, el polinomio característico no lo vas a calcular perfectamente. Entonces, ese tipo de cosas son las que no queremos que pase. Así que vamos a tomar otro camino. Vamos a tomar el siguiente camino. Vamos a pensarlo así. Entonces, pensemos así. Lo que tenemos, en definitiva, es que A lo podemos diagonalizar. Lo que estamos buscando es U por D, por U transpuesta, con U ortogonal. Las ortogonales las voy a denotar así, el grupo ortogonal. Eso es lo que sabemos. Si A es simétrica, se diagonaliza, tenemos espectral, entonces lo podemos escribir así. Eso lo que quiere decir, en definitiva, es que D es U transpuesta por A por U. Tenemos U, tenemos A nosotros, entonces lo que vamos a pensar es en buscar matrices U acá, tal que, de manera que, U transpuesta por A por U sea diagonal. ¿Está bien? Si encontramos esa, planteándolo de esa manera, si encontramos una U que haga que U transpuesta por A por U sea diagonal, entonces U es la matriz que tienen los vectores propios colgados. ¿Está bien? Y hacemos U transpuesta por A por U y esa es la matriz diagonal con todos los valores propios. Bien, ¿cómo podemos plantear esto como un problema de optimización? Queremos minimizar algo. Pensemos en esta matriz. Eso es una matriz cuadrada. Quiero que sea diagonal. O sea, ¿qué es lo que quiero minimizar? Afuera diagonal. Quiero que todos estos sean cero, quiero que sean lo más chicos posibles. Sé que pueden llegar a ser cero, porque es simétrica, por lo tanto existe una U que transforma esto en diagonal. Así que este problema lo puedo plantear así, como el mínimo de, digamos, la diagonal de U transpuesta a U menos U transpuesta a U. Vamos a poner la norma de Frobenius, que es la suma de todos los elementos del cuadrado, no importa, es una norma de matrices. Da igual cualquiera pongan ahí porque eso va a ser cero. Como si fuera un vector. Como si fuera un vector, exacto. ¿El mínimo dónde? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Cuál es la matriz que tengo y cuál es la que estoy buscando? Tengo A, ¿no? A es la entrada. Y lo que estoy buscando es la matriz U que minimiza esto. Así que estoy buscando una U por todo en AL. También lo que estoy buscando en realidad es el ARGMIN, digamos. El mínimo yo sé que es cero. Bien, entonces acá tengo planteado el problema de valores y vectores propios como un problema de estos. Así, donde el conjunto X, el conjunto de restricciones es que la matriz tiene cero ortogonal. Si quieren, lo pueden escribir como que U transpuesta por U, sea U, la identidad, como quieran. Y esta es la función que queremos minimizar. En este caso, de casualidad, sabemos que el mínimo, que este valor, el mínimo de la función es cero. Pero nos interesa buscar dónde se alcanza ese mínimo. ¿Está bien? Bien. Por ahora no voy a decir cómo podemos llegar a resolver esto. Después vamos a volver en algún momento sobre esto. ¿Hasta ahí? Bien. Bueno, veamos una forma distinta, o un poco distinta, de encarar esto. Ah, voy a poner un comentario más sobre esa manera de verlo. Y es que, en realidad, es algo que se puede ver, pero que no voy a hacer todas las cuentas, pero si N es diagonal, es una matriz diagonal cualquiera, con todas las entradas distintas, por ejemplo, N es la diagonal que tiene 1, 2, 3, hasta N. O sea, abro una matriz y le pongo dos ceros, y acá 1, 2, 3, hasta N. Entonces, esto en realidad también se puede plantear como el problema así. No importa demasiado, pero también es cierto que la matriz que minimiza esto también es la misma U. Y además, los valores primos te quedan ordenados en el orden que los pusiste acá. Eso es como un comentario nada más. Bueno, bien. Veamos otra manera de encarar esto, que es lo que se llama el cociente de Rayleigh. Cociente de Rayleigh, que es la siguiente función. De vuelta, da la matriz A, y la matriz A la considero de A, el cociente de Rayleigh es una función que va de Rn menos 0 a R, definida así. ¿Qué es lo mismo esto que? Tengo que sacar el 0 porque estoy dividiendo acá. Y básicamente lo que hace el cociente este es, olvídense de la normalización, piensen que estamos trabajando con vectores de norma 1. Entonces lo que está haciendo esto es, agarrar el vector, piensen en el plano, agarrar un vector de norma 1, y hacen A por X. Ese vector es A por acá. Lo que están haciendo es el producto interno de este con este. ¿Está bien? Pensemos que estemos en norma 1. De hecho, se puede ver que esto es invariante a escalas, así que lo podemos pensar en la esfera. Podemos mirar. Si hay cosas que digo que se les escapan, no importa, porque yo voy tirando cosas como para, sé que hay distinto público, entonces, hay cosas que no importan. Entonces, ¿qué dije? Que esto lo podemos pensar en realidad como desde la esfera, ese N menos 1 a R, porque es invariante a escala eso. O si quieren, lo pueden pensar como restringir todo esto a los vectores de norma 1. Entonces, claro, si lo que estamos haciendo es agarrar un vector X de norma 1, hacer A por X, y después hacer el producto interno, ¿qué es lo más grande que va a poder ser eso? ¿Cuándo el producto interno de las cosas es grande? Cuando son colineales. ¿Y cuándo es, de todos los valores propios, digamos, cuál va a ser el más grande de todos? El valor propio más grande. ¿Sí? Voy a tener, en este caso que estamos en 2, voy a tener 2 vectores propios. Con uno me va a quedar lambda 1, el producto interno de este me va a quedar lambda 1 y con el otro me va a quedar lambda 2. ¿Está bien? Más o menos ahí. Entonces, bueno, ya dije eso. Voy a decir eso entonces. Eso tiene, ¿se lleva un nombre? ¿Tenemos? No importa el nombre. Pero si lambda 1 y lambda n son los valores propios de A, entonces el máximo de RA con la restricción que dijimos, que la norma sea 1, porque igual estoy normalizando, ¿no? Así que no importa. Este es lambda 1, el valor propio más grande, y el mínimo es lambda n. Y además, los puntos críticos en la esfera son exactamente los vectores propios. Es lo que dijimos recién, escrito RAL. Los vectores propios normalizados, ¿no? De norma 1. Bien, entonces, mirándolo así, uno puede, si quiere hallar el valor propio más grande, por ejemplo, o el valor propio más chico, alcanza con maximizar o minimizar esta función. Un comentario ahora que no hice al principio, que debería haber hecho. Siempre hablamos de minimizar, minimizar una función, pero da lo mismo minimizar o maximizar. Uno le cambia el signo y transforma una cosa en la otra. Y cuando hablamos de que la convexidad ayuda, ahí estamos hablando de minimizar. Sabemos minimizar funciones convexas. Sabemos maximizar funciones cóncavas, que es lo mismo poniendo todo un menos. Bueno, entonces, si quieren, pueden pensar en estos problemas, como los problemas que hay que resolver para hallar los valores propios. Entonces, hay que maximizar una función de ese estilo. Como comentario al margen, esto de acá se puede ver usando multiplicadores de Lagrange. Fácil. Si tomamos g de x como esta función, que es la función de la restricción, o sea, la restricción esta es que g sea cero. Bueno, si usan los multiplicadores de Lagrange, los que lo hayan visto, con esta función y con esta restricción, lo que les queda es que los puntos críticos verifican. Entonces, los puntos, esto es, escribir. Usando multiplicadores de Lagrange. resulta que los puntos críticos verifican. ¿Se acuerdan que el método de multiplicadores de Lagrange tenía como la derivada o el gradiente de la función y el gradiente de las restricciones y tenía que hacer un múltiplo? Bueno, mirá, mirá esa... Hay que hacer las cuentas y se lo voy a dejar como ejercicio, pero es eso. Que el múltiplo de un gradiente sea el otro gradiente es esa ecuación que queda ahí, que es la ecuación de que x sea un vector propio. ¿Está bien? Bien, esto les queda como ejercicio a los que tengan ganas. Bien, entonces, este es un primer ejemplo donde aparece muy naturalmente y además de manera muy útil plantear un problema como una optimización. Porque además es un problema muy relevante. No voy a decir más ahora sobre métodos y sobre cómo minimizar o cómo maximizar esto o lo que acabo de borrar. Pero lo que quería era que quedara planteado ahí como que el problema ese que es interesante se puede plantear desde el punto de vista de optimización y se puede resolver desde el punto de vista de optimización. Bien. Termino una hoja. Vamos entonces con... Volvemos ahora a hablar de optimización en general y después volvemos a otro ejemplo. Creo que en total voy a hacer siete, ocho ejemplos como les decía de física de cualquier cosa. Y ese fue el primero. Bueno. Entonces vamos a hablar ahora de condiciones de optimalía. en realidad vamos a hablar de algunas. Voy a hacer ahora un par de disclaimers. Primero, yo no soy un experto en el tema, así que salgo en alguna cosita que comente en algún momento. No sé mucho más de lo que estoy diciendo. y segundo es como un pantallazo o un montón de cosas. Así que todo es incompleto. Pero está, en este caso lo voy a explicitar porque bueno, porque es lo primero. Después me voy a olvidar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En general cuando tenemos un problema de optimización uno busca el mínimo global. Es decir, el mínimo de verdad, el valor más chico de la función en el conjunto. Eso es un problema que salvo que tengamos algunas hipótesis extra como convexidad o alguna de esas cosas, es un problema que es difícil, bastante difícil y muchas veces no lo sabemos resolver. Entonces, uno a veces se conforma con encontrar mínimos locales. Y a veces encontrar mínimos locales también es un poco difícil, entonces uno se conforma con encontrar algunos puntos que verifiquen algún tipo de condición que son las condiciones de optimalidad. Típicamente, ustedes conocen condiciones de optimalidad. Ustedes ya saben que, por ejemplo, si f de r en r es derivable y f tiene un mínimo local en x0, entonces se anula la derivada. ¿Está bien? No. Creo que es secundaria, ¿no? Bueno, vamos a ir a tratar de generalizar esto. Esta es como la condición de optimalidad más fácil y más simple de la que todos conocemos. Vamos a tratar de generalizarla para distintos lados. Para funciones en dimensiones más grandes, para funciones no derivables, para, yo qué sé, para espacios que no sean r, que sean un subconjunto de rn. Vamos a ver cómo vamos haciendo ahí con algunas cosas. Entonces, primero, le decía, claramente esta condición no es una condición suficiente. ¿Está bien? Es una condición necesaria de optimalidad, no es una condición suficiente. Cuando la función es convexa, sí, alcanza con encontrar un punto donde se anula la derivada y ahí ya tenemos el mínimo global. Por eso la convexidad es tan importante. Después voy a decir de vuelta eso. Bien, entonces, primero, esto se generaliza fácil para funciones de rn en r, donde la condición queda que el gradiente se anule. ¿Está bien? Y ahora vamos a intentar generalizarlo, como decía yo, recién para en distintas direcciones, cuando no tenemos derivabilidad y cuando el conjunto no es todo. Entonces, empecemos, creo que por ese último, que, sí, que es un, no sé si es más fácil, pero es más corto. Entonces, tomemos ahora f de un conjunto x a r con x subconjunto de rn. Por ahora vamos a hacer todo en rn o espacios vectoriales de dimensión finita, espacios de matrices, ese tipo de cosas. Después capaz que, si nos da tiempo, vamos para algún otro lado. Y vamos a pedir convexidad, acá. Solo el conjunto. vamos a poner una condición un poco más general que la que pusimos recién, del que el gradiente se anule, o sea, que lo incluye como caso particular, pero que además sigue siendo, la seguimos, la vamos a poder interpretar geométricamente también. Voy a escribirlo acá, entonces. Tenemos ahora, convexa, tenemos entonces el siguiente resultado. que viene acá. Proposición. Ah, diferenciable. Dije que íbamos a generalizar en dos lugares, pero íbamos a pedir diferenciable acá. Proposición, en esas condiciones, o sea, una función diferenciable en un conjunto convexo de Rn a R, tenemos 1. Si F tiene un mínimo local en X, un mínimo en, vamos a ponerle X estrella, entonces, la condición es, acá vendría la condición que es el gradiente 0. Vamos a tener otra condición que es la siguiente, que es que el producto interno del gradiente en el punto con X menos X asterisco, es mayor o igual que 0 para todo X en el conjunto. Ahora vamos a ver qué es lo que quiere decir esa condición. Y dos, si además F es convexa, la condición de arriba es suficiente. vamos a mostrar muy poca cosa, porque quiero hacer un pantallazo general. Esto igual es fácil de mostrar, pero... A ver si nos dan cuenta qué quiere decir eso. Tenemos un conjunto convexo acá, X. Tenemos un mínimo, vamos a suponer que el mínimo sea por acá. ¿Está bien? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pensemos, perdón, vamos a hacer otro dibujo. Porque así quiero dibujar las curvas de nivel de la función. Entonces, dibujamos las curvas de nivel de F. Acá está el mínimo de verdad. Estas son las curvas de nivel que van creciendo. Pero el conjunto en el que voy a estar trabajando es este de acá, por ejemplo. Este es X. Entonces, el mínimo se da acá. ¿Está claro eso para todos? Vamos de a poco igual, si no. El mínimo, acá se da el mínimo global de la función. Estas son curvas de nivel que van creciendo. Entonces, yo quiero encontrar el punto del conjunto rojo que esté lo más cerca de este posible, lo más cerca en el sentido de que esté en la curva de nivel más chica posible. ¿Ven? Y es ese. ¿Está bien? ¿Hasta ahí está bien? Bien. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es el gradiente de la función en este punto? ¿Qué propiedades tenemos del gradiente y curvas de nivel de la función? Es, claro, es perpendicular a la curva de nivel. ¿Sí? Tangente al... Ahí va. ¿Ven? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que el producto interno dé mayor o igual que cero lo que quiere decir en definitiva es que forma un ángulo de menos de 90 grados. ¿Sí? Entonces, lo que quiere decir es que agarrate cualquier punto del conjunto, este S, 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 y considerá el vector que es X menos X asterisco. O sea, S, 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 S. Cualquiera de esos vectores que te consideres dentro del conjunto, el producto interno con el gradiente te da positivo. ¿Sí? Si te irá negativo, ¿qué pasa? Si te irá negativo, lo que quiere decir es que te podés mover un poquito en esa dirección y decrecer la función. ¿Sí? Eso solamente porque es que es convexo, exactamente. De hecho, si agarramos un conjunto no convexo y suponete que estas son las curvas de nivel y acá está el mínimo, entonces el gradiente va para allá, sin embargo, puedo encontrar un vector que sea X menos X asterisco cuyo producto interno sea negativo, pero sin embargo no me puedo mover para ese lado porque no hay conjunto. me caigo. ¿Está bien? Como casi me caigo ahí. Bien. Vamos a, va a estar, no sé si lleno, pero vamos a dar un poco más de, vamos a dar un par más de interpretaciones de este estilo, así, con productos internos y flechitos. Bien. Bueno, buenísimo. ¿Qué más podemos decir de esto? Ah, bueno. Comentario número uno. Esto efectivamente generaliza lo que vimos recién. ¿Qué quiere decir eso? Que si X es todo Rn, ¿en qué se transforma esto? Se tendría que transformar en que el gradiente se anule. ¿Por qué se transforma en eso? Somos ahora que entonces el conjunto X es todo Rn. ¿Por qué esta condición es efectivamente que el gradiente se anule? Te pongo a mover para todos lados. Si se tiene que ser mayor igual que cero para todos lados, agarrás uno y su opuesto, después otro y su opuesto, tiene que ser positivo, negativo, tiene que ser cero. Así que efectivamente si X es Rn, acá recuperamos que el gradiente tiene que ser cero. Bien. ¿Eso es observación uno? Si X es todo Rn, recuperamos esa condición. Observación dos, que la voy a usar para algo que va a venir mañana. Si esta es la la función de proyección que vimos recién, es decir, entonces la condición aquella, condición uno, es equivalente a la siguiente condición. Que X asterisco sea igual a la proyección de X asterisco menos alfa por el gradiente para todo alfa positivo. ¿Var qué es lo que quiere decir esto? Parece medio horrible, pero en realidad es bastante natural. Lo que quiere decir es esto. Estás parado en X asterisco. Vos lo que querés es minimizar. O sea que si encontrás una dirección en la cual te moves y la función decrece, estamos contentos y ese en el que estabas parado no era el mínimo. ¿Está bien? Estoy parado en algún punto, me muevo hacia un lugar, estoy todavía dentro del conjunto y la función es más chica de la que tenía, entonces el mínimo no era donde estaba parado. ¿Está bien? Porque estoy descendiendo. Entonces, fíjense qué es lo que dice acá. Dice, parate en, estás parado en X asterisco y te moves todo lo que quieras, te moves todo lo que quieras en la dirección del gradiente. que es menos gradiente, ¿no? O sea que ahí la función decrece. Si me estoy moviendo en el dibujo hacia adentro en las curvas de nivel. ¿Sí? Estoy parado en X asterisco. Me muevo todo lo que quieras en la dirección de descenso, la mejor dirección de descenso que podés encontrar. Eso te puede llevar afuera del conjunto eventualmente. Bueno, proyectate adentro del conjunto. Si te quedás donde estabas, quiere decir que no había nada mejor. Eso es lo que quiere decir que esa es la traducción, digamos, de la condición de optimalidad esta en términos de la proyección. Y eso lo voy a dejar, lo voy a usar probablemente mañana para algún método de optimización en conjuntos. Bien, ¿cómo venimos? ¿Me aburrío? ¿No? ¿Sí? Bueno, generalizamos entonces por lo menos para conjuntos que son cualquier conjunto convexo dentro de Rn. Vamos ahora a generalizar para el otro lado. Vamos a generalizar para cuando la función no es diferenciable. Entonces, vamos ahora y lo vamos a hacer para funciones convexas solamente en principio. Entonces, vamos a definir una noción más general que diferenciabilidad y vamos a ver cómo queda la condición de optimalidad para eso. Entonces, sea F definición, sea F vamos a poner de Rn a R convexa. Decimos que y x un punto de decimos que d un vector de Rn capaz que puedo poner x ahí. Decimos que d es un subgradiente de f en x si, 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 si. Tenemos lo siguiente a ver si puedo poner voy a dejarlo así si, si, si. Bien, ahora que es lo que quiere decir esto. ¿Alguien escuchó alguna vez hablar de subgradiente? subgradiente. Bueno, subgradiente es como una generalización del gradiente en el siguiente sentido. ¿Cuál es la definición? Pensamos en derivada, pensamos en R primero para fijar ideas y después vamos a Rn. ¿Cuál es la noción geométrica de derivada más asociada que tenemos? La derivada de una función en un punto es la recta que pasa tangente por ese punto. Bueno, eso es exactamente esto con la igualdad. Entonces lo que dice esto es, bueno, con la igualdad hay un término de orden 2 ahí, ¿no? Lo que dice esto es que la función, vamos a hacer un dibujo, vamos a hacer un dibujo de una función no diferencial a propósito, ¿no? O sea que tiene como un tiene como un quiebra ahí, ¿no? Y este es el X donde voy a estar mirando la definición. Lo que dice es, considerate la recta, ¿sí? Esto en R lo que quiere decir es la recta que pasa por este punto y tiene pendiente D. ¿Sí? Agarra cualquier número D, esta es la recta que pasa por este punto y tiene pendiente D. Lo que tiene que pasar es que tiene que dejar la función por arriba. Eso es lo que dice acá. O sea, esa recta da lugar la pendiente de esta recta es un subgradiente. ¿Se entiende eso? Esto lo que quiere decir es la función en cualquier lado está por arriba de la recta. Eso es lo que dice acá. La función está por arriba de la recta. Entonces acá hay una recta que es un subgradiente. Acá hay otra recta que es un subgradiente. Acá hay otra recta que es un subgradiente. ¿Está bien? Podés eventualmente no tener un subgradiente. Podés eventualmente no tener un subgradiente. Si la función es convexa siempre tenés un subgradiente. Por eso pedí convexidad. Pero sí, podés eventualmente no tener. Si tenés algo que es así, capas que acá no tenés un subgradiente. Porque debería ser algo así pero esa te deja esa parte de abajo. Así que... Pero si la función es convexa siempre tenés un subgradiente. Lo que vemos en el dibujo es que puede haber más de uno. Primero llamamos al conjunto de todos los subgradientes en un punto en X. Lo llamamos subdiferencial es un conjunto y lo denotamos. Así. Ahora algún ejemplo para fijar ideas. Entonces tenemos... Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo. La función no diferenciable por excelencia que se usa como ejemplo para todo. ¿Eh? Valor absoluto de X. Función de R en R no diferenciable en un punto que es convexa además. ¿Está bien? Entonces vamos a dibujar acá. Tenemos ahí está F. Entonces agarren el 1 por ejemplo. Está por acá. El 1. F de 1 es 1. ¿Cuáles son todas las rectas que dejan a la función por abajo? Solo hay una. La que tiene pendiente 1. ¿Sí? Si te giras para un lado dejás para abajo una parte. Si te giras para el otro dejás para abajo la otra parte. Así que en 1 hay un solo subgradiente que coincide con la derivada además. Eso es general. Cuando la función es diferenciable el único subgradiente es el gradiente. Así que en ese sentido es una generalización del gradiente. Entonces vamos a escribir eso que el subgradiente de 1 es el conjunto formado por 1. ¿Sí? O sea, no es 1 porque es un conjunto pero es un conjunto formado por un solo elemento que es el gradiente. Ah, no olviden de los tecnicismos no importa. Es 1. Pensemos cuál es el subgradiente de la F en 0 que es el lugar donde no es diferenciable. Entonces ¿Cuáles son todas las pendientes que dejan a la función por arriba? Y bueno, es así, es así, es así, hasta ahí, ¿no? Es así, es así, es así, esa también y todas las del medio. O sea, que son todas las que están entre menos 1 y 1. Así que esto es el conjunto menos 1, 1. ¿Está bien? Vamos a graficar eso un poco haciendo abuso de notación porque estamos graficando un conjunto, digamos, pero eso quiere decir que para todos los para todos los x mayores que 0 la derivada es 1 así que esto va a ser así, 1 menos 1 a lo menos que 0 y en 0 el z que está acá es todo el conjunto este. Ese es todo el el subdiferencial. ¿Está bien? Bien. ¿Sí? Perfecto. Es un conjunto y tiene un montón de propiedades. Por ejemplo, siempre es convexo. Y en el caso en que tengas que puedas escribir la función como el máximo de dos funciones que es este caso digamos, podés escribirla como el máximo entre esta y esta es todo el conjunto que está, todo el intervalo que está entre la derivada de uno y la derivada de la otra. Se pueden decir más cosas. Se pueden decir un montón de cosas de las funciones convexas. No sé si las voy a necesitar, pero... ¿Esta de acá, ¿Esta de acá, digamos? ¿Esta de acá, no puse la observación esa, ¿no? Que dije que si la función es diferenciable... ¿Aversión? Si f es diferenciable en un punto, entonces el subgradiente de f en x es el conjunto formado por el gradiente. Bien, y ahora sí veamos la posición ¿Cómo queda la condición de optimalidad cuando hablamos de subgradientes? Entonces se da f de x en r con f convexa para poder definir el subgradiente. Se puede definir haciendo algunos truquitos, pero... x convexo. Entonces x asterisco minimiza f en x si se lo sí. Existe un subgradiente vamos a llamar de tal que tenemos algo parecido a lo que teníamos hoy. Que el producto interno de el subgradiente con todas las direcciones que podemos tomar a partir de x asterisco al conjunto de positivo. Tratado z. Fíjense que si cambian d por el gradiente la borré la condición de optimalidad anterior pero es exactamente la condición de optimalidad para cuando vemos la función diferenciable. Entonces en ese sentido es una generalización de la anterior. Y lo que pedimos es que el gradiente puede ser una opción pero si la función es no diferenciable cualquier subgradiente que cumpla esto ya te alcanza para tener una condición de optimalidad. Y tiene una interpretación geométrica también. Que no sé si vamos a ver pero ¿cómo estamos de verdad? ¿A qué hora termina esto? Los cuartos. Los cuartos. Bien. Quiero contar otro ejemplo antes de que terminemos hoy porque los ejemplos son los más divertidos pero estas cosas a mí me gustan también pero antes de eso observaciones observación 1 veamos que efectivamente generaliza lo que vimos recién todo lo que vimos recién y vamos a una una condición particular entonces si f es diferenciable recuperamos la condición anterior la observación 2 si el conjunto es todo Rn pasa algo ¿qué pasó cuando hicimos la generalización hoy del gradiente teníamos acá escrita la condición de optimalidad el gradiente que era que el producto interno del gradiente con todas las direcciones que podíamos tomar fuera mayor que 0 dijimos si podemos tomar todas las direcciones porque es un punto interior entonces el gradiente necesariamente tiene que ser 0 puede ser positivo para un lado negativo para el otro tiene que ser 0 y además pasa lo mismo ¿sí? porque tenemos exactamente la misma condición entonces lo que pasa es que 0 tiene que estar en el subdiferencial y esta es la condición más general para cuando tienes una función no diferenciable diferenciable gradiente se anula no diferenciable 0 es un subgradiente es un elemento del subdiferencial bueno terminamos con la segunda hoja y ahora me quedan dos cosas la interpretación geométrica de esto y otro ejemplo creo que si vamos al otro ejemplo se nos va a perder un poco las nociones que estamos trabajando ahora por el otro lado si voy a la interpretación geométrica ahora se me terminan de dormir todos ¿qué hacemos? vamos a hacer el ejemplo y después vuelvo ¿está? ejemplo 2 más divertido me parece entonces ejemplo 2 es y esto está basado en un trabajo de Camdes y RER de 2008 el problema es el siguiente dicho mal digamos el problema consiste en recuperar una matriz a partir de algunas de sus entradas entonces es como que tenemos una matriz n por m y tenemos algunas entradas que conocemos y queremos rellenar el resto no sabemos y queremos recuperar la matriz original ¿está? ante la pregunta si se puede hacer eso no, obviamente no podés poner cualquier cosa ahí como sabés que va a ser la matriz original ¿está claro? hay una matriz hay una matriz subyacente llena una matriz de n por m y nosotros podemos mostrar en algunos lugares podemos conocer elegí 10 valores y yo te digo cuáles son esos valores tratar de recuperar la matriz original ¿está? obviamente eso así es imposible ¿está claro? ¿no? la pregunta es si poniéndole un poco de estructura a la matriz se puede lograr eso ¿está? y es un problema que tiene muchas aplicaciones la estructura que vamos a explotar ahora es la de bajo rango o sea vamos a suponer que la matriz tiene bajo rango ¿está? y eso tiene un montón de aplicaciones voy a decir dos una creo que ya la conocen es el problema de Netflix el problema de Netflix era el siguiente o es el siguiente Netflix tiene un montón de usuarios un montón de películas y le gustaría saber y vieron que cada uno puede rankear las películas ¿está bien? entonces eso es una matriz que la matriz que tiene Netflix es altamente incompleta porque claramente no todos los usuarios vieron todas las películas obviamente algunos usuarios vieron algunas películas solamente ¿está bien? entonces si acá ponen esta matriz todos los usuarios y todas las películas tienen esa situación ¿ah? cada usuario vio solamente algunas películas y a su vez cada película fue vista solamente por algunos usuarios y tiene entonces algunos puntajes así algunos rankings ¿por qué a Netflix le gustaría saber qué poner acá? y bueno porque si acá si esto es un número alto entonces le va a recomendar a este usuario ver esta película porque piensa que le va a gustar ese es el sistema de recomendación de Netflix ¿se entendió el problema? bien entonces Netflix puso un un desafío que creo que había un millón de dólares de premio o algo así para el que mejorara su sistema de recomendación y en definitiva los que ganaron hicieron algo basándose en esto y después adornándolo con otras cosas ¿está? pero básicamente completaron la matriz de Netflix asumiendo que tiene bajo rango ¿por qué tiene sentido asumir que tiene bajo rango? ¿qué quiere decir que tiene bajo rango? y bueno que tiene bajo rango que decir que hay muchas combinaciones que haciendo combinaciones lineales de algunos pocos elementos puedes construir otros ¿no? y eso es en definitiva lo que pasa las personas no somos todas completamente distintas hay gustos que son compartidos entonces muy probablemente haya hay dos personas que tienen el mismo gusto por las películas o muy parecido y entonces esas columnas van a ser muy parecidas o filas no sé cómo lo dije ¿está bien? ¿sí? bien entonces tiene sentido asumir un modelo de bajo rango para una matriz y ese es el problema entonces de Netflix otro problema parecido tienen una red de sensores ¿sí? o sea sensores inalámbricos y cada uno puede saber a la distancia que está basado en la potencia de los vecinos que tienen más cerca nada más ¿sí? piensen yo que sé en routers en teléfonos celulares lo que quieran ¿ah? tienen sensores inalámbricos y cada uno puede saber a qué distancia está de los vecinos que tienen más cerca solamente y quieren reconstruir cuáles son todas las distancias ¿está bien? entonces tienen algo parecido tienen una matriz o no voy a hacer el mismo dibujo de vuelta tienen una matriz donde tienen ahora es cuadrada donde tienen todos los sensores acá todos los sensores acá y la distancia que está cada uno de ellos solamente a la de los vecinos más cercanos que es la que puede sensar ¿se entendió? y nos gustaría reconstruir cuál es la topología esa cuáles son todas las distancias posibles entre todos los sensores ¿bien? bueno si el grafo ese digamos si esos sensores están puestos en un espacio planar en un espacio de dos dimensiones entonces el rango de esa matriz es dos entonces solamente con algunos valores uno puede recuperar todo el resto si están en un espacio de tres dimensiones entonces el rango es tres ese es otro ejemplo en el cual con algunas mediciones uno puede recuperar la matriz original ¿cuál es el problema de optimización que está atrás? entonces bueno el problema es básicamente tenemos un conjunto omega de índices y conocemos digamos que tenemos una matriz M sabemos que la matriz no escribí cuál era la matriz objetiva digamos vamos a ponerle X queremos encontrar una matriz X X una matriz N por M ese es el objetivo y lo que sabemos es que M coincide con la matriz X para algunos para algunos índices digamos para los índices que están en ese conjunto de índices omega ¿si? esta es la cómo decir eso que escribí acá conocemos los valores de X en algunos nada más en los que están ahí ¿si? y lo que queremos hacer es encontrar la matriz M la matriz X perdón que minimice el rango ¿y cuáles son las restricciones? y las restricciones tienen que ser que coincida con las medidas que tengo en los lugares donde tengo medidas ¿si? entonces el mínimo tal que X Y coincida con M Y para 2 Y J en M ¿está bien? ese es el problema que dije hoy tenés algunos lugares donde la matriz está fija no podés mover completá la matriz de manera que tenga rango mínimo posible ¿está bien? bueno la mala noticia es que ese problema es es NP-hard o sea es imposible de resolver y de hecho es bastante difícil entonces esto no se puede resolver así nomás por lo menos por ejemplo para para el para matrices del tamaño del desafío de Netflix es inviable eso ya para para matrices muy muy chicas ya es inviable eso entonces una opción es hacer lo que se llama una relajación convexa es decir usar una función lo más parecida posible a esta pero que sea convexa y por lo tanto lo podemos resolver ¿está? y entonces la relajación convexa de esa función o sea la función convexa más cerca de la función rango es una norma que es la norma nuclear básicamente fíjense para los que vieron alguna vez la descomposición de valores singulares o si quieren piensen en una función una matriz cuadrada y piensen en la descomposición de valores propios el rango es la cantidad de valores singulares no nulos ¿sí? y la la norma nuclear es la suma de los valores singulares ¿ok? entonces la norma nuclear se denomina así la norma nuclear es la suma de los valores singulares donde la suma y son los valores singulares de x bueno esto va a estar relacionado con algo que voy a decir después que estos son todos positivos porque son los valores singulares entonces está relacionado con algo que voy a comentar mañana que es que muchas veces uno quiere encontrar la cantidad mínima de elementos no nulos tal que pase tal cosa y eso es algo similar a esto es un problema que es difícil de resolver entonces lo que hace es pasar a la suma de los valores absolutos de esas cosas y eso bajo ciertas condiciones coincide con la otra eso dicho así nomás no quiere decir nada mañana quizás cobre un poco de sentido entonces transformamos este problema en este otro o sea vamos a mirar otro problema vamos a mirar este otro problema con las mismas restricciones ¿está? que x y j coincide con m en y j para los y j en omega ¿está? las buenas noticias son que dos primero que esta función es convexa y por lo tanto esto se puede resolver ¿está? las restricciones son muy simples la función es convexa esto se puede resolver esa es la primera buena noticia la segunda buena noticia es que coincide la solución de este problema con la solución de este problema que es el que no sabemos resolver bajo algunas condiciones de la cantidad de medidas que tenemos básicamente uno para resolver esto necesitaría el orden de n cuadrado medidas y se obtienen tasas de mucho menor que n cuadrado creo que es n log n o algo así no importa pero bajo condiciones bastante benevolentes se puede garantizar que el resultado de este problema que lo sabemos resolver es igual al resultado de aquel problema que no sabemos resolver ¿está bien? bien otro comentario aparte esta función es no diferenciable ¿sí? esto sirve como ejemplo para para todo lo que vimos recién de que cuando tenemos funciones no diferenciales entonces necesitamos condiciones de optimalidad cómo se escriben las condiciones de optimalidad para funciones diferenciales cómo son los algoritmos para funciones no diferenciales y todas esas cosas son muy útiles en este tipo de problemas bien bueno entonces vamos a hacer bien cortito volvemos a la a la interpretación geométrica de la de la condición de optimalidad que nos habíamos quedado que es esta que está acá así que no la voy a borrar por lo menos porque tiene algunos dibujos y cuando ve unos dibujos por lo menos cree que está entendiendo algo entonces volvemos a la interpretación geométrica de condiciones de optimalidad ustedes ya me dijeron hoy hace un ratito cuál es cuál es la interpretación geométrica no sé si lo hablamos específicamente pero lo tenía en la cabeza la interacción geométrica de la condición de optimalidad con los multiplicadores de Lagrange es que el gradiente de 1 es colineal con el gradiente de la bueno vamos a ver algo que generaliza eso estamos generalizando todo entonces primero vamos a dar una definición capaz que algunos ya la conocen definición dado un conjunto C C y un punto con el conjunto X en C llamamos cono normal a C en X al conjunto este que está acá que es cono normal a C en X que es el conjunto de todos los elementos del espacio en definitiva son los vectores G si este es el si este es el conjunto C y este es X son los vectores que soportan el conjunto digamos que dejan el conjunto todo de un lado este de acá en este caso eso deja al conjunto todo de un lado que eso es lo que vimos hoy ¿se acuerdan que vimos esa interpretación de que el producto interno es positivo o negativo entonces ¿se acuerdan de eso? bueno este en realidad el cono normal es este de acá es el vector que define a la recta o al hiperplano que deja al conjunto todo del otro lado ¿está bien? en los dibujos clásicos el cono normal es simplemente una semirrecta normal ¿está bien? bien entonces ¿a qué les recuerda esto? ¿hicimos algún dibujo recién? usamos que el gradiente era normal a las curvas de nivel ¿no? vemos que pasa con los subgradientes entonces fijemos vamos a tener una función R vamos a poner una función de Rn a R y fijemos X0 y ahora vamos a considerar el siguiente conjunto el conjunto C que es el conjunto de nivel o sea que son todos los Z en Rn tal que F de Z es menor o igual que F de X0 ¿está? entonces es muy fácil ver se lo dejo de ejercicio que si G es un elemento del subdiferencial de F en X entonces G pertenece al cono normal de este conjunto C del conjunto de nivel en ese X piensen primero que es una generalización de que el gradiente es perpendicular a la curva de nivel si si la función es diferenciable entonces el único elemento de acá es el gradiente ¿está bien? ¿y qué dice esto? bueno que el gradiente está en el cono normal y el cono normal es el perpendicular a la curva de nivel cuando la función es diferenciable ¿está bien? bien entonces ahora sí hagamos los últimos dos dibujos bien entonces la condición de optimalidad era esta que está acá voy a borrar los comentarios esa condición de optimalidad se traduce esto de acá se traduce en que exista un elemento G del subdiferencial de F en X asterisco tal que menos G esté en el cono normal del conjunto en X asterisco ¿está? es fíjense es inmediato acá en lugar de un mayor o igual que cero en la definición de cono normal tengo un menor o igual que cero ¿está? y es traducir por eso aparece el menos de acá ¿está? el resto es inmediato ¿está? entonces dibujo tenemos una función con la siguiente curva de nivel y un conjunto vamos a ponerlo así es el conjunto de X estas son las curvas de nivel de F así que el mínimo se da ¿dónde? el mínimo se da acá ¿no? este es el X asterisco donde se da el mínimo bueno la función es diferenciable por eso hice las curvas de nivel redonditas entonces el único elemento del sub diferencial es el gradiente ¿si? y el gradiente es perpendicular a la curva de nivel ese es el gradiente de F en X asterisco ¿está bien? ¿cuál es el cono normal al conjunto X en este punto? y bueno son todos los vectores que cuando haces producto interno con todos los elementos con todas las direcciones todas las direcciones estas Z menos X son todas estas direcciones partiendo de X asterisco todas estas direcciones ¿está bien? con todas esas direcciones tiene que formar un ángulo de más de 90 grados ¿está bien? así que tengo 90 grados para acá ¿si? este de acá 90 grados para acá y este entonces es el cono normal son todas las direcciones que forman más de 90 grados con todos los vectores partiendo de X asterisco hacia el conjunto ¿está bien o va de vuelta? va de vuelta estas son todas las direcciones que puedo formar acá está el X asterisco ¿no? pues estoy mirando estoy parado acá así que me muevo en el conjunto X el Z se mueve en el conjunto X es el mismo dibujo que hice hoy ¿no? me muevo acá son todos los vectores que puedo formar así todos esos tienen que formar más de 90 grados con los elementos del cono normal entonces ¿cuál es el cono normal? y bueno 90 grados del límite para acá 90 grados del límite para allá ¿está bien? y entonces ¿cuál es esa condición? que menos el gradiente está en el cono normal esto de acá que menos el gradiente está en el cono normal ¿está bien? bien y ahora le dije que eran dos último voy a hacer uno más que es cuando la función es no diferenciable entonces tenemos curvas de nivel que son así y el conjunto sí es diferenciable voy a poner un conjunto así ese es X y acá se da el mínimo X asterisco entonces si el borde del conjunto es diferenciable el cono normal es una semirrecta es lo mismo que pasaba que cuando la F era diferenciable con su curva de nivel ¿está bien? así que el cono normal a la función acá es justo me quedó medio parecido a este vamos a hacerlo un poco más ah, esas son las curvas de nivel el cono normal es eso ¿está bien? es perpendicular al borde del conjunto ¿y cuáles son los elementos del gradiente? y bueno el gradiente los elementos del subradiente son los que están en el cono normal a la curva de nivel o al conjunto de nivel en el punto entonces lo que tengo que mirar es ¿cuál es el cono normal a este conjunto? a este conjunto que está acá ¿cuál es el cono normal a ese conjunto en este punto? y bueno son los puntos que son las direcciones que forman más de 90 grados con todos los elementos de ese conjunto o sea que hago lo mismo de acá a 90 grados de acá a 90 grados y todos los elementos que están acá todas estas flechitas son elementos del subdiferencial son subgradientes ¿está bien? los subgradientes son funciones diferenciables ¿cuál es el gradiente perpendicular a la curva de nivel? funciones no diferenciables ¿cuáles son los subgradientes los que están en el cono normal a la curva de nivel? la curva de nivel en este caso la dibujé así ¿cuál es el cono normal a esta curva acá? es eso que está ahí son esas direcciones que están ahí ¿está bien? entonces ¿cuál es la condición? y bueno que alguno de estos cuando mirás el menos te quede colineal con ese de ahí que es lo que pasa con eso ¿está bien? fíjense acá que hice un ejemplo donde la función es diferenciable y el mínimo se da en un borde donde el conjunto es no diferenciable y acá hice una función que es no diferenciable el mínimo se da en un punto de no diferencialidad de la función pero el borde es diferenciable entonces siempre en alguno de los dos casos tenía uno que era recto digamos el cono normal a la superficie acá era una semirrecta y acá el gradiente era perpendicular a la curva de nivel pueden hacer y se lo dejo como ejercicio que hagan el caso en que la función es no diferenciable el mínimo se da en un punto de no diferenciabilidad y en un punto de no diferenciabilidad del borde ¿sí? entonces tienen dos conos porque acá tenía un cono que era el de cuál es el subgradiente y acá tenía un cono que era el cono del conjunto van a tener dos conos que tienen que ver con lo que pasa ahí bueno estos fueron condiciones de optimalidad y un par de ejemplos hicimos el programa de valores propios y el programa de completado una matriz de bajo rango mañana vamos a ver un poco de algoritmia de cómo hallar efectivamente los mínimos vamos a construir sucesiones que tienden al mínimo o algún punto que cumple alguna de estas condiciones de optimalidad y vamos a ver un par de ejemplos más que todavía no sé cuáles voy a elegir así que los que sobreviven nos vemos mañana aplausos aplausos